Oigan, no nos van a creer. No, ya he llegado. Ah, bueno, si cuando llegue más gente les digo lo que no nos van a creer, entonces aguanten tantico. Me voy a perfilar las niñatas mientras llegan. Voy a coger esta brochita de aquí. Un poquito. Y me voy a perfilar la nariz con esto. Mientras llegan para decirles, pues, oye, ¿hay un límite de tiempo que no puedo hacer lives? ¿Como de muchos seguidos? Sí. ¿Por qué podría ser? Pues no, la verdad, no, sí. Medio curiosidad. Voy a preguntarle a alguien. Yo creo que alguien debe haber intentado hacer el record. Más tiempo haciendo el live. Oigan, les vamos a decir, no saben, se acabó el live. Normal, como que Instagram después de un tiempo te lo acaba. Y eso fue lo que pasó. No lo acabó. Y fue como, se acabó y ya. No sé si se guardó o no se guardó. No sé si en realidad se está haciendo en nuestro internet. No entiendo qué es lo que está haciendo el problema. Pero tenemos claros aquí todos que aquí hay un problema. Entonces, no sé si se guardó o si se guardó. La verdad es que no tenemos ni idea. Pero, pero pues, ya les dije a Poche que cuando acabemos el live voy a llamar a quejarme con la empresa que nos brinda internet. Porque no está bien esto. Ojalá se haya guardado. Bueno, me hice mis Wings. Estoy viendo. Me voy a hacer mi bronzer porque no me echó la piel. Me voy a poner blush. Voy a usar esta paleta que era mi favorita de toda la vida y la dejé de usar mucho tiempo. Voy a usar este que, honestamente, lo bueno de organizar el maquillaje el otro día es que había productos que yo no sabía que tenía. Como este. A ver. Está nuevo. Yo no sabía que yo tenía esto. Está divino. Y es un blush que decidí que voy a usar. Ay, no. Me usé mi media cita del maquillaje. Ay, no. La ponemos a lavar. No. No. No vas a salir con ella. Pues. Venga, para mí el blush es de las cosas más importantes en el maquillaje, según yo. No me voy a poner demasiado porque pues ya tengo un rosado muy fuerte en los ojos, pero igual. Y ahora me voy a poner con una brocha mucho más chiquita. Y con esta me voy a hacer la parte de abajo de los ojos, porque me veo exótica así. ¿Cuál fue el primero que hice? Miren, el bronzer ayuda tanto. El bronzer todo esto. Me voy a usar un maquillaje. Voy a coger el rosadito que ven aquí. Y ahorita me voy a poner café en el lagrimal. En el lagrimal, en el waterline, perdón. Ven, esto ya está empezando a coger más sentido. ¿Ven? Bueno, me dejó un lino. Entonces me puse un poquito en la frente. Porque soy muy frentoncita. Entonces me gusta ponerme aquí y a los lados de los ojos. Por fin. Me gusta dejarme en realidad solo esta parte de aquí sin... 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 ¿Qué? Sin bronzer. Me gusta solo dejarme ese punto. Y que el resto se vea bien contorniadito. ¿Tienes delineador, mi gordi? Sí, está ahí. No sé si hacerme delineador negro como potente. Sí, ¿verdad? Sí. Por lo que es un color tan... No, pues igual... Fantasía. Delineador se va a ver bien, pero... ¿Dá pereza? Sí. Tiene algo, está bien. Me voy a correr un segundo. Bueno. ¡Uh! Me eché mucho del más oscuro mirando hacia la cámara del celular y no fue buena idea. Me eché demasiado. Entonces ya lo vamos a solucionar. Mira esto. A ver, perdón, déjame verlo. Muy oscuro. Pues sí está muy oscuro, pero no lo digo. Voy a acabar toda y si se nota ya demasiado, me lo hago. Y voy a buscar una brochita que pueda servirme para mi nariz. Que no sé qué. Acá está la que me gusta usar para mi nariz. Tengo miedo a que me muevas. Te voy a poner un segundo a ti. Mientras yo me hago el delineador porque me da angustia. Y me voy a perfilar. Un poquito. Mi nariz. ¿Por qué sigues con él? Entonces, primero me gusta hacerme la sombra de aquí abajo. La verdad, de esta manera de hacerme la nariz, nunca he visto que nadie la haga así. Yo como que hago eso ahí yo misma, viendo mi nariz. Así. Alguien me dijo, Poche, tu cuña te pide ayuda en Instastories para editar un video. Ya hablé con Juli, lo que pasa es que ella usa otro programa distinto al que yo uso. Entonces, le mandé como unos tutoriales que creo que puede que le sirvan. Pero es que yo uso otro programa, entonces no sé. Pero ahí estamos en comunicación hasta que lo logre. Y ahora me voy a marcar muy suave mi nariz. Tengo unas ganas de hacer un poste. Tengo un pesar que no puedan ver esto de buena calidad. Podemos hacer ahorita brownies. ¿Ah, sí? Pues con la masa esa que puedo. Pues acepto tu invitación. Pues hoy tengo un poco de síntomas malucos, pero... Entonces no. Pero es que ya no sé nunca cuándo voy a estar normal. Entonces me hago así un poco la nariz. La verdad no me hago mucho contour de nariz porque no soy la más experta. Yo he visto esos videos en donde se pone la nariz súper respingada. Yo no sé hacerlo muy bien. Bueno, entonces hago ahí lo que puedo. Ahora voy a colocar un blush. Y encontré esto entre las cosas que arreglamos. Que es de... Benefit. Benefit. ¿Dónde está mi brocha? Aquí. Entonces voy a agarrar el rosadito muy rosadito. Y este que tiene un poquito como el color salmón. Y me lo voy a ir colocando suavecito. Por aquí. No. Así. Me lo voy a poner aquí también. Siento que uno sin blush se ve como muy... Muerto. Sí. El blush da vida. Me gusta ponerme aquí. Aquí un poquito. Aquí un poquito. Bueno, les voy a mostrar. ¿Saben qué me pasó últimamente? Que no tenemos nuestro delineador favorito. Este no es. O sí es, Gordi. Creo que ese sí es. Pero no era así antes. O sí. Yo lo siento distinto. No sé. ¿Tú lo sientes igual? ¿Cuándo te lo pones? Al inicio no. No, pero ahora sí. Pero de pronto no es. Siento como si le hubieran cambiado la fórmula. Ese delineador era muy... De pronto. Muy como... Bueno, igual ahí como que me lo... Me las hice. Ay, mira este highlight. Es el de Jeffy. Y me voy a poner café adentro aquí abajo. O sea, aquí. No sé si ahí pueden ver porque no puedo ver aquí abajo. Sí, ahí te ves. Ahí te ves perfecto. Pongo adentro del ujo. Ahí. Listo. Ahorita igual yo creo que les hacemos una historia bien donde se vea nítidamente el maquillaje. Y ahora voy a coger... Ya casi vamos a acabar igualmente. Estoy poniendo highlight aquí encima del labio. Ah, bueno. Voy a usar este. No, esto no lo que iba a usar. Voy a usar esto. Solo porque quiero usar un color acá para ponerme adentro. Y ese es el blanco. El que es el más blanco. Bueno, ese. Vamos a ver. Voy a usar esta brocha. Pero esta brocha no me va a servir para eso. Necesito una brocha muy chiquita. ¿Para el highlight? Esta está sucia. No para el inner corner. No, pero sí está. Bueno, voy a coger este color. Con esta brocha. Me picó la nariz. Hola, Nelson. Y me voy a poner esto acá dentro. ¿Está Nela aquí? Sí. Dijo la calaquita. Nela, te extraño. Bueno, estoy poniendo yo highlight en el lagrimal. Siento que eso siempre hace como que el look estalle un poquito más del color, ¿no querés? Mi amor. ¿Qué, mi gordo? No se ponga highlight en el lagrimal. Sí. De acuerdo. Depende mucho también del color que uno se ponga, pero... Como que entra de todo mucho más. O sea, como más alianza. Voy a poner un poco de agua. Estoy poniendo igual un poquito, no mucho. Esperen que ahí se ve patético. Voy a usar esto. Y ahora voy a usar el dedo. Que me arte. ¿Se acudó el dedo? ¿Qué dijo Mariana Nela? No sé qué más dijo. ¿Consome de coco? ¿Qué? Voy a acercarme a ver qué dice. Amalia D. dice que si a ella se la come el coco. Pues Amalia no está aquí escribiendo desde su Instagram. Exacto. Oigan, me estoy poniendo esta cosa que encontré el otro día en el mueble de maquillaje. Ven. Ahí ya me puse esta punta así. Más fuerte de un lado que al otro. Así. Me eché más de la cuenta. Me voy a limpiar en el pantalón. Porque me va a estirar y me va a parar. Bueno, ahora me voy a encrespar las pestañas. Me voy a poner pestañina. Y me voy a poner highlight y labial. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué más dicen, gente? Yo no me quería hacer las cejas como tal. Entonces me estoy poniendo este brow gel con color. Bueno, me parece que es un poco difícil. Tienen el internet malísimo. Dijo alguien. Oigan. Se está empezando a creer que de verdad así es nuestro internet. Y como les dije, ahorita vamos a llamar. A decir que qué onda. Bueno. Voy a seguir la forma de mis cejas. Creo que igual luego me voy a poner brow gel normal. Porque siento que le está color. Pero no siento que pueda peinármelas bien. ¿Tienes ahí tu pestañina también? Sí. Es que esta me las levanta como me gusta. Pero en cámara como que no se me hacha tanto. Sí, aquí estamos. Para que me toquen un poco. Ya les voy a mostrar. Deberíamos hacer un video donde nos enseñen a maquillar a nosotras. Dijo Nela. Me parece una idea genial. Me gusta esa idea. Cuando todo esto ocurra. ¿Ocurra? Ocurra. Cese. Se calme. Termine. Se finalice. Y lo haremos. Es que estaba muy concentrada haciéndome la hacer. Me falta pestañina labial. Y se definí. Voy a poner esta mascara. Que es mi favorita. Que es bien potente. Les voy a decir algo. ¿Saben cuál es nuestra... ¿Cuál es mi parte? ¡Ay! Oye, ¿cuándo eso pasa? ¿Qué? Mira. Ya. ¿Saben cuál es la parte que menos me gusta el maquillaje? Ponerme pestañina. Sí, a mí tampoco es como que me mate. Me irrita. Como tan demorado haciendo... Pero siento que es súper necesaria, ¿saben? Entonces, ¿cómo que lo hago? No soy la más feliz haciéndolo. Pero pues toca. Porque uno sin pestañina. Maquillado así de fuerte. De rosado y sin pestañina. No sé, como rarito. Siento que igual la pestañina como que le... Le da la magia a toda al final. No la siento. Creo que no ven nada por lo borroso, pero... Los estoy usando de referencia. Para ver mis pestañas. Cómo se ven. Si miro al frente como tal. Lo que sí es que yo me tomo mucho tiempo... En el paso de la pestañina. Hasta que me guste bien como se vea. Ya les voy mostrando cómo va mi pestañina. Necesito más a este lado. A ver. Siento que tengo las pestañas y un ojo más cortas. ¿De verdad? Porque... No sé. Lo siento en mi... Interior. Bueno, como que ahí ya se van enotando un poco más. Quería que se me vean aún más, pero creo que... Voy a dejar ese ojo así. Voy a pasar al siguiente. ¿Tú vas en un ojo apenas de pestañina? Sí. Es que poche se demora mucho con la pestañina, pero por eso le quedan tan divinas sus pestañas. Sí, yo de verdad me lo tomo re en serio. Yo me desespero. Bueno. Es que miren la diferencia. Si uno se demora, se ve un poco así más abierto. Este mira, está más cerrado. Ahora me voy a poner yo brow gelés acá arriba en las cejas. Para que queden paradas. Vamos a ver. Y ahora voy a ponerme highlight. Voy a poner este que me lo dio Vale. Creo que este me lo dio Vale de Navidad. Está demasiado lindo. Entonces, chum, chum, chum. Me va a pesar que hay gente que llega y es como... ¡No se ve! Sí. Y es como si, amigos, llevamos dos horas en estas sin vernos. Tranquilos que vamos a ver qué es lo que le pasa a nuestro internet apenas colguemos. Sí. Voy a vaciar al que tenga que vaciar porque estoy harta. Entonces ahí está. Es muy lindo. ¿Cuál le estás usando? El de Chanel que me dio Vale. Vamos a poner acá. Es lindo. Una rayita. Una rayita aquí. Ahora me pongo acá. Me manché la cara. Voy a limpiar. Voy a poner labial y termino. Y voy a... ¡Ay! Yo también. Ya me voy a poner labial. Me voy a poner esto como para hacerlo un poquito más glow. Y es un bronzer como más brillante. Entonces no me voy a poner mucho, sino un poquito sobre el bronzer que ya tengo como para que se ponga. ¿Tú tienes algo de cejas? Más glowy. ¿Qué quieres de cejas? Tengo... Miren ganas de no hacerme la ceja, pero alargarme esta ceja. Siento que está muy corta. No sé si este tono es muy clarito, pero vamos a ver. Bueno, y ahora voy a meter todo acá para ahorita llevarlo al cuarto de maquillaje y organizarlo allá. Y ahora quisiera traer, delinear para agrandarme la boca. Pero me da como jartera ir para volver. Entonces no me voy a agrandar la boca. Sí, yo no traje ningún lápizito ni nada. No, entonces los voy a dejar allá y voy a hacerme labialcito y ya. Te lo voy a coger. ¿Dónde está? Aquí está. Oigan, este es mi labial favorito en el mundo. Se llama No Way... No, este no es. Pues sí es de esta marca, pero ese no es. ¿Cuál es? Yo adoro, yo quiero un No Angel. Este es No Angel. Miren, es este. Seguro no ven un carajo, pero bueno. Es este. Miren el color, es muy lindo. Y lo que primero hago es que con esta partecita me voy a delinear igual con este un poco de los labios. ¡Llego jones! Bueno, te va a pasar esto. ¡My baby! Uy, ¿qué? Que estaba bien ahorita. A ver dónde pasó. ¿Será que yo los piché? Creo. Voy a ver si este color queda bien o si es muy oscuro. Listo. Hemos terminado, personas. Y como hoy me peiné, me agrada verme maquillada y peinada. ¿Por qué se pone esa luz? Bueno, miren, así quedó. Así quedaron los ojos. La cigiviris. Y así quedé yo. Me gustó el rosado, ¿qué me dice? Divino esto, ese maquillaje. Y se ve como... Me encanta lo del brillante. De ahí se ve divino. Mi amor, quedó divino tu maquillaje. ¿Viste mis ojos? ¿No me mata el color del labial con esto? A mí sí me gusta. Se ve como monocroma kit. Monocroma tiquín. Me gusta. Pero bueno. Es más, me quiero hacer ese lo que te hiciste en estos días. ¡Ay, marica! Miren esto. ¡Ay, se te secó medio crespo! Por la moña. Sí, señora. ¡Qué guapa! Bueno, mis chiquibombons. Entonces, lo logramos, así nos hayan visto borrosas todo el live. Les prometemos que vamos a llamar, averiguar qué onda con nuestro internet. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ya. Y ya. Los amamos mucho. Los amamos mucho y nos vemos mañana en un live. Bye, bye. Ay, 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 ay.